¡Hola niños! Bienvenidos a otra clase de grafomotricidad. Para hoy vamos a necesitar papel, hojas blancas, marcadores de cualquier color y tijeras para lo que deseen. Ya van a ver por qué. Como grandes espías y muy buenos que han demostrado ser, hoy van a trabajar otras partes del cuerpo. Vamos a trabajar el equilibrio, la estabilidad, porque los espías muchas veces para sus grandes misiones no pueden desplazarse caminando porque o si no los van a ver. Hoy vamos a trabajar desplazarse solo con manos y pies sin utilizar las rodillas en el piso. Para eso van a necesitar que ustedes puedan señalar el camino que van a recorrer. Yo lo que voy a hacer es que voy a dibujar huellas de un animal para guiarme. Los que deseen pueden hacer marcas, pueden hacer huellas de su animal preferido. Esas huellas para trabajar también cómo se agarra el lápiz, que son los tres deditos. Yo voy a hacer aquí una huella, a ver, con unas garras. Ustedes pueden hacer lo que deseen. Yo la voy a recortar y así voy a hacer varios y los voy a colocar en el piso. Ya sé que mis manos y mis pies solamente pueden tocar donde están las huellas. Será muy divertido y hoy vamos a trabajar muchas áreas. Dibujar, agarrar bien el lápiz. Miren las mías. Agarrar bien el lápiz, recortar para los que deseen recortar o los que deseen colocarlo en el piso a sí mismo. Vamos a trabajar muchas cosas como ya les dije. Ahora Mrs. Alba les va a explicar la actividad. Nos vemos pronto. listo. Lista Miss Wagner, lista para la aventura. Estamos en la selva y vamos a espiar a un animal salvaje. Buscaremos sus huellas. ¿Sabes de qué animal es esta huella? ¿Estás listo? A jugar. Gracias.